Me acaban de mandar un tráiler de lo de MrBeast Me acaban de mandar un tráiler, no sé si es lo mismo del otro día o es algo exclusivo, espérate Me han dicho que me han recortado pero no entiendo Ah, que me han hecho un tráiler, me han hecho un tráiler para mí O sea, de mi partida, no entiendo Vamos a verlo chicos Me acaba de mandar el equipo de MrBeast esto Vale, se ven cositas ¿Lo subo? Pues lo subo a Stories, lo subo a Stories Guaquitilla lo subió